Hola y bienvenido de vuelta a, recapitulando, ando. El día de hoy, te voy a explicar un thriller psicológico de misterio muy interesante del año 2005 llamado, Enemy. Este video contiene spoilers, mis mejores deseos y cuídate mucho. Inicialmente, vemos un hombre con una llave en sus manos, este ingresa junto a otro montón de viejos verdes a un club para adultos donde todos tienen un fetiche con las arañas. En la escena siguiente, se nos presenta a Adam, él es un profesor de historia de una universidad que tiene una vida un tanto aburrida, vive en su departamento de soltero y es visitado a diario por su novia Mary con quien cena y al rato cena de nuevo. En las escenas siguientes vemos a Adam repetir su rutina una y otra vez, pero en las veces siguientes, vemos el descontento de Mary al saber que su novio es un insípido aburrido. Un día, un compañero de trabajo de Adam le recomienda ver una película estadounidense grabada en el 2005. Como Adam no tiene nada mejor que hacer, decide ir a alquilar dicha película y una vez en casa. Después de rechazar ir a dormir con su novia, Adam decide ver la película completa, a lo que se va a la cama e intenta interactuar íntimamente con Mary, pero después de un rato, esta decide vestirse e irse. Esa noche, Adam no puede dormir a causa de una pesadilla que lo perturba. Este ve la película de nuevo, pero esta vez pausa la imagen y se sorprende al verse a sí mismo. Seguidamente, Adam ve los créditos de la película y comienza a buscar los nombres de los actores que aparecen en ella. Este encuentra a alguien llamado Daniel St. Clair que aparece en una reseña de una página de actores. Adam busca una foto entre sus cosas. Dicha foto está rasgada por la mitad, a lo que Adam la compara con la foto de su doble. En ese momento, vemos una llamada entrante de su madre, pero Adam prefiere no contestar y continúa investigando hasta encontrar la dirección de la empresa para la que su doble trabaja. Adam, se compra unas gafas muy facheras para colarse dentro del edificio. Sin embargo, es detenido por el guardia quien amablemente le explica que, por ser sábado, no hay nadie en la oficina. Este, también lo llama por el nombre de Anthony y finalmente, el guardia le entrega un sobre pensando que está hablando con Anthony. Pero cuando Adam lo revisa, se nos es revelado que el Daniel St. Clair es solo un nombre artístico y que el verdadero nombre de su doble es Anthony Clair. A continuación, gracias a la dirección escrita en la carta, vemos a Adam llegar a un complejo de apartamentos donde usa un teléfono público y llama al departamento de Anthony. En ese momento, responde el teléfono una mujer que dice ser la esposa de Anthony, esta reconoce su voz de inmediato y por ende cree que él es Anthony. Sin embargo, al ver que Adam se expresa de forma insegura y tartamudea, la mujer se da cuenta que es otra persona, a lo que pregunta por su identidad. Pero al Adam no responder nada, esta decide colgar el teléfono. Pasado un rato, vemos a Adam en su departamento intentando llamar de nuevo a su doble Anthony. Esta vez, Anthony responde el teléfono furioso dispuesto a llamar a la policía, pero Adam insiste en que son personas prácticamente idénticas y expresa a desear verlo para explicarle las cosas cara a cara. Mientras tanto, vemos a Anthony salir del baño, este acaba de colgar la llamada con Adam, a lo que replica que el mismo tipo raro de antes llamó de nuevo y esta vez quiere verlo, asegurando a Anthony que debe ser un fan de su trabajo de actor. De repente, el semblante de su esposa Helen cambia, esta lo mira con sospecha y le cuestiona si la persona que lo llamó era en realidad su amante. Ambos discuten fuertemente y nos damos cuenta que su relación es una relación tóxica, a lo que nos es revelado que Helen está embarazada y que Anthony le ha sido infiel en el pasado. Seguidamente, cuando Anthony se retira, Helen busca en su ropa y encuentra un papel con el nombre de Adam escrito en él, esta lo busca en internet y descubre la universidad en la que trabaja. Helen llega al lugar y busca a Adam quien aún está en el salón de clases. Este recibe una llamada de Anthony y charlan por un rato, acordando así reunirse en un hotel de las afueras de la ciudad al día siguiente. Adam está muy feliz al escuchar la noticia, a lo que sale a tomar aire fresco y vemos a Helen sentada en la banca de al lado. Acto seguido, Adam la observa y saluda, pero Helen está aterrada al ver a un hombre que es exactamente igual a su esposo. Adam le pregunta sobre su embarazo, respondiendo Helen que tiene seis meses de gestación. Adam la felicita y advierte que debe volver a clase. Cuando Adam sale de la escena, Helen llama a Anthony, este responde el teléfono, quedando Helen atónita por lo que acaba de suceder. De vuelta en casa, Helen sigue traumada, llegando así Anthony de hacer ejercicio, este se queja de que ya se acabaron los arándanos, siendo esto su fruta favorita. A continuación, Helen le comunica que ese día vio a Adam, un hombre que se veía y hablaba exactamente igual a él. Anthony, señala que lo que Helen hizo fue muy peligroso, ya que no sabe nada de ese tal Adam. Sin embargo, Helen replica que Anthony sí sabe algo. En la escena siguiente, vemos a la silueta de una mujer que camina por el techo, esta, tiene la cabeza de una araña, a lo que vemos que todo era una pesadilla que tanto Adam como Anthony tuvieron al mismo tiempo. Al día siguiente, Adam llega a un hotel que Anthony suele frecuentar, este ingresa a la habitación donde espera a Anthony. Cuando este llega, ambos se quedan mirándose por un largo rato. De repente, Anthony le exige a Adam que le enseñe sus manos, a lo que este lo hace y podemos ver como las manos de Adam tiemblan producto de su inseguridad, a diferencia de las de Anthony. Anthony, sugiere que tal vez ambos son hermanos, pero Adam replica que eso no es posible, ya que no hay registro de que tenga un gemelo. Dicho esto, Anthony continúa con las preguntas y le cuestiona si también tiene una cicatriz en el abdomen, a lo que Adam se asusta y advierte que haberse conocido fue un grave error. Este se dispone a irse, pero antes, le entrega el sobre que era para Anthony, el mismo que robó cuando este fue al lugar de trabajo de Anthony. Cuando Adam va a casa, ve a Anthony pasar en su motocicleta, constatando que lo que acaba de pasar fue real. Al día siguiente, vemos a Anthony esperando afuera de la casa de Adam, este lo observa salir con Mary quien llama su atención. Cuando Adam se va, Anthony se acerca y comienza a seguirla por el transporte público hasta llegar a la oficina en la que trabaja. Mientras tanto, Adam está hablando con su madre, este le comentó todo lo ocurrido, a lo que su madre replica que está segura que tiene un solo hijo. Esta, insiste a Adam que olvide todo lo ocurrido y se concentre en ser una persona más comprometida con su esposa. Después, le sirve arándanos, pero Adam expresa que no le gustan los arándanos, cosa que es refutada por su madre quien advierte que los arándanos son su fruta favorita. Finalmente, su madre le sugiere que deje de fantasear con su sueño de ser actor reconocido y que busque un nuevo empleo. Todo esto, deja a Adam perplejo, ya que su madre lo trató como si él fuera Anthony. En la escena siguiente, vemos a una tarántula gigante recorriendo la ciudad. Esa tarde, vemos a Anthony practicar al espejo una conversación con Adam. Este practica un discurso y llega a casa de Adam donde lo acusa de haber dormido con su esposa Helen cuando ella fue a visitarlo a la universidad. Adam aterrado, advierte que eso no es cierto, pero Anthony insiste en vestirse como Adam y salir en un romántico paseo con su novia Mary para que ambos estén a mano. Seguidamente, vemos a Anthony con la ropa de Adam quien se dirige a ejecutar su plan, mientras Adam se queda sentado viendo como su doble sale con su chica. Minutos más tarde, mientras Anthony sale con Mary, vemos a Adam dirigirse al departamento de Anthony. Allí, es ayudado por el conserje para llegar a su departamento con la excusa de que perdió sus llaves. Mientras suben en el ascensor, el conserje comenta que ha estado pensando en lo que ocurrió unas tantas noches atrás, refiriéndose a las visitas al club para adultos exclusivo. Este expresa que fue una de las mejores experiencias de su vida, sin embargo, no podrá repetirla ya que cambiaron la cerradura del club y a él no le llegó una llave de acceso al no estar en la lista. Escuchado esto, Adam actúa como si supiera del tema. Este ingresa a su departamento y se viste como Anthony mientras espera a Helen. Allí, divisa una foto de Anthony con Helen, revelándonos así que es la misma foto que tiene Adam cortada a la mitad. De repente, Helen llega a casa, esta lo saluda como lo hace habitualmente, pero Adam actúa de forma nerviosa. Mientras tanto, Anthony y Mary llegan al hotel a las afueras de la ciudad, el mismo donde Anthony y Adam se conocieron por primera vez. Adam intenta charlar con Helen sobre cómo estuvo su día, a lo que está conmovida por la curiosidad de su esposo lo invita a que se recueste a su lado. Adam lo hace y vemos a Helen quien lo observa por un rato para después abrazarlo y preguntarle cómo estuvo su día en la universidad, generando una expresión de sorpresa en el rostro de Adam, pero al final Helen solo estaba jugando con él. Más tarde, vemos a Anthony y a Mary intimando. De repente, la acción se termina al Mary notar que Anthony tiene una marca en el dedo dejada por su anillo de bodas. Esta le pregunta a Anthony por su verdadera identidad, a lo que Anthony replica ser Adam. Seguidamente, vemos a Anthony llevando a Mary a casa, estos discuten sobre lo ocurrido y las cosas se suben de tono provocando un fuerte accidente. Al mismo tiempo, Adam no logra conciliar el sueño así que decide salir de la habitación y se pone a llorar, a lo que es reconfortado con Helen quien advierte saber que él en realidad es Adam y no Anthony. Sin embargo, Helen parece sentirse más cómoda con él procediendo a hacer la intimación. A la mañana siguiente, vemos a Adam vistiéndose como Anthony de nuevo, este se prepara para tomar la identidad de Anthony del todo, a lo que encuentra el sobre que le pasó a Anthony la última vez que se vieron. Dicho sobre contiene una llave, siendo esta la nueva llave para los miembros del club para adultos exclusivo. A continuación, este decide cancelar los planes con su esposa para ir al club, pero cuando la sigue a la habitación se encuentra una tarántula gigante en lugar de Helen, demostrando así que el título de este video no es clickbait y por ende me debes un like. Explicación, en realidad, Adam y Anthony son la misma persona, él tiene un desorden de personalidad, demostrado así porque durante la película, nunca aparecen juntos frente a otras personas. También, se suma el hecho de que nunca en la película son llamados por el nombre de alguno de los dos. La historia es lineal, pero las cosas se ponen raras cuando sus personalidades se encuentran, ya que Anthony estaba casado con Helen, pero cuando terminó de hablar por teléfono con Adam, estaba hablando en realidad con Mary quien es su amante. Este, frecuentaba un cuarto de hotel con Mary hasta que ella se dio cuenta de que Anthony estaba casado, siendo dejado así por su esposa Helen y siendo esa la razón de que la foto que posee Adam está cortada. Anthony, se vio obligado a dejar su vida con Helen y pasó a convertirse en Adam y a vivir en un departamento de soltero, continuando su relación con Mary. También, las arañas que vemos durante la película, son la representación del miedo que tiene al compromiso hacia las mujeres por parte de Anthony y de Adam. Siendo así la primera araña pequeña la representación de las strippers del club que frecuenta Anthony al inicio de la película, ya que representan un compromiso pequeño casi insignificante. Después, vemos a esta mujer araña que a mi opinión es Mary, un compromiso un poco más grande al ser su novia y amante. Luego está Helen, una araña aún más grande ya que es su esposa y la madre de su futuro hijo. Finalmente tenemos a la araña gigante, que es la representación de su madre, quien tiende a controlar varios aspectos de su vida y a querer encaminarlo por el camino que ella considera correcto. Moraleja. Si mi video te entretuvo considera suscribirte y activar la campanita para más contenido. Deja tu like y gracias por ver.